¡Puesto 12! Un mentalista tan crucho que te saca las muletas y te pone en ridículo, Ricardo Schiaritti. Vos así no te puedo ver, vos tampoco. No, estoy mal porque... Estás depresivo. ¿Qué es cierto? No soy yo, ¿qué me está pasando? No, va. ¿Querés ser vos? No soy yo. Cerrá los ojos. Párate un poquito. Ayúdame. No, no, no. ¿Necesitas ayuda? Vení un poquito para acá. Más adelante. Sin miedo, sin miedo. No, no, no. No, caminá. ¿Cómo caminá? No puedo caminar. Sí podés. Sí podés. Ahí está. Cerrá los ojos. Cerrá. ¿Querés decir algo? ¿Me vas a mirar? No, no, no. Todavía no. Tranquilísimo. Hay una nube. Hay una nube atrás. No hay nadie atrás. Hay una gran nube. Una nube. ¿Querés que saquemos todas esas energías que están de más? Dale. Cerra los ojitos. Libérate. Tranquilo. En paz. En paz. Estás lúcido, papo, tranquilo, relajado. ¿Estás en este momento con un estado de tranquilidad? ¿Sentís tranquilidad? Estoy preocupado por mi pierna. Olvídate. Esta es la pierna. Sin miedo. A partir de este momento, vas a sentir el cambio. No levantamos. Sin miedo. Sin miedo. Sin miedo, papo. Sin miedo. Venga. Venga, papo. Seguro, como antes. Vamos, vamos, vamos. Vamos. ¿Duele? No. ¿Sentís dolor? No. Que se quiera mucho. Sin miedo, vamos. Vamos. Sin miedo. Un poquito, un poquito. No. 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 No.